Tombi vuelve. Para aquellos que jugasteis por primera vez al juego en 1997, sabéis que ahora está de regreso con una edición especial repleta de mejoras que incluirán, entre otras cosas, poder guardar en cualquier lugar, rebobinar si se os atasca en algún momento la partida, alternar el control analógico, un museo lleno de manuales originales e imágenes, así como una banda sonora remasterizada y una entrevista con su creador, Tokuro Fujiwara. En Tombi saltarás, morderás y te lanzarás a través de impresionantes paisajes 2,5D en una búsqueda para vencer a un grupo de cerdos nefastos. En el camino explorarás reliquias antiguas, descubrirás personajes fascinantes, desbloquearás misiones y descubrirás tesoros escondidos, una aventura de plataformas que combina a la perfección estilos de juego lineales y no lineales. Tombi estará disponible a partir del 1 de agosto en PS4, PS5, Nintendo Switch y PC. Mars 2120 es un Metroidvania con un atractivo combate cuerpo a cuerpo inspirado en clásicos como Super Metroid, Castlevania, Symphony of the Night o Guacamelee. Con el uso de habilidades especiales ligadas a elementos como el hielo, el fuego y la electricidad, ayudarás a la sargento Ana, 3 de Charlotte, a navegar por la colonia y abrirse camino a través de los secretos de Marte. En el juego explorarás la colonia marciana para descubrir nuevos biomas, secretos y amenazas, mientras te enfrentas a enemigos con combos que mezclan ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, así como movimientos especiales. El juego llegará a todas las plataformas a partir del 1 de agosto. CYGNI All Gams Blazing es un juego shut and up de scroll vertical con twin stick que traslada la nostalgia de la vieja escuela a gráficos de última generación, animación a nivel de una producción de Hollywood y acción intensa. Una implacable avalancha de imágenes impactantes, paisajes sonoros que hacen estallar los oídos y una acción que derrite la mente hacen del juego una de las propuestas más a la vanguardia de la próxima generación de shut and ups. Superado en armas y personal, sumérgete en un ciero infernal en la última guerra por la supervivencia. Elige la ruta de la energía entre las armas o los sistemas de armaduras y enfréntate a implacables oleadas de enemigos terrestres y aéreos. Mejora tu nave y derriba colosales jefes alienígenas en un combate visceral. Haz lo que sea necesario para sobrevivir. Localizada entre los restos de una civilización perdida hace mucho tiempo en el planeta CYGNI, la colonia es diezmada por un ataque sorpresa de una poderosa raza alienígena biomecánica. Como uno de los últimos pilotos de uno de los pocos portaaviones que quedan en la flota, eres la única línea de defensa contra el implacable bombardeo alienígena. ¿Podrás con ellos? El juego llegará el 6 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Eden Genesis es un juego de plataformas y metroidvania en 2D ambientado en un mundo cyberpunk donde tomamos el control de Lía, una joven cíborg que sufre una enfermedad mortal provocada por su implante cerebral. Su única oportunidad es un tratamiento experimental ofrecido por la corporación Free Your Mind, que trasladará su mente a un plano virtual. Con sus armas como hacker de alto nivel, Lía debe encontrar su salvación. En el juego tendremos que superar las pruebas para desbloquear todo el potencial de su mente y eliminar la corrupción nacida de los implantes que están destruyendo sus neuronas. Únete a una aventura trepidante, llena de giros inesperados y una historia profunda que lleva a Lía a la salvación y a descubrir que no todo es lo que parece. Tus poderes como hacker te permitirán moverte en el mundo virtual de Eden, ignorando las leyes de la física y caminando a través de paredes y techos a velocidades supersónicas. El juego del estudio español Aeternum Games Studios llegará el próximo 6 de agosto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. Dashboard es una aventura de acción narrativa en tercera persona para un solo jugador sobre la esperanza, la amistad, el amor, los robots y el poder de las palabras. En ella, el jugador ha de liderar a una banda de marginados e inadaptados y afrontar juntos un peligroso viaje a través de los estados divididos de América, desde California hasta Nueva Escocia, transportando un misterioso paquete. El juego ubica así su acción en un futuro donde Estados Unidos ya no es el país que conocemos, presentándonos como protagonista a PAX, una esconvicta, marginada, estafadora, anormal, con poderes sobrehumanos, alimentados por la desinformación y embarazada de 4 meses que necesita de un equipo para llevar a cabo la misión y superar todos los obstáculos del videojuego, que estará disponible a partir del 20 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. Black Meat Wukong es un videojuego de acción y aventura con elementos RPG inspirado por From Software y la gran obra de la literatura china Viaje al Oeste, una de las cuatro grandes novelas clásicas. Desarrollado con Unreal Engine para PC y consolas actuales, Black Meat propone a los usuarios enfrentarse a todo tipo de criaturas y peligros propios de los mundos de fantasía del gigante asiático para descubrir la verdad oculta acerca de una gloriosa leyenda del pasado. Todo ello bajo una gran apuesta por su apartado gráfico y un sistema de combate que cuenta con una gran inmersión. En el juego encarnaremos al predestinado, un mundo nunca visto con nuevos paisajes que explorar a cada paso. Sumergete en un reino fascinante lleno de maravillas y descubre la mitología de la antigua China en este juego que llegará el 20 de agosto a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Concord es un videojuego de acción shooter en primera persona multijugador con enfrentamientos por equipos 5 contra 5 para PC y PlayStation 5 que ambienta su acción en un vibrante universo de ciencia ficción. Firewall Studios ha desarrollado esta aventura como una carga de amor al género inspirado en el arte, el anime, las películas y las series de televisión que más gustan a sus responsables, buscando ofrecer partidas trepidantes que destacan por la versatilidad de sus personajes. En Concord se nos invitará a escoger a nuestro equipo de Free Gunners entre un grupo de inadaptados, forajidos y aventureros que trabajan como mercenarios, cada uno con sus propias habilidades, personalidad y capacidades para enfrentarnos a tripulaciones rivales en los mundos espaciales del dominio salvaje que visitaremos en una amplia gama de modos basados en objetivos y reapariciones con énfasis en el trabajo por equipo. Cada partida será diferente en este videojuego que llegará el 23 de agosto. Wired Productions y los desarrolladores Angry Demon Studio han desvelado el esperado y brutal hack-and-slash Gori Kadle Carnage A través de los ojos y la boca de un monopatín volador sintético y el mejor amigo de Gori, Frank, los jugadores conocerán la historia y a todos los héroes reacios a salvar la galaxia. La humanidad ha sido destruida y depende de Gori, junto con su letal pero inteligente monopatín volador, Frank, y su malhumorada compañera de inteligencia artificial, CH1P, acabar con el malvado ejército adorable a base de combos letales. Domina el armamento explosivo y los combos devastadores en una batalla épica para impedir que el ejército conquiste la galaxia y rescata al profesor y su creador desaparecido y único humano que muestra amor por Gori y sus amigos. Eleva tus habilidades plataformeras y de combate mientras te abres camino a través de paisajes retorcidos llenos de peligros, humor adulto y una banda sonora aplastante. El juego estará disponible en todas las plataformas a partir del 29 de agosto. Visions of Mana es la primera entrega en más de 15 años de la querida serie Mana de Square Enix. El equipo de desarrollo japonés garantiza una experiencia que regresa a las raíces de los RPG de acción de la franquicia, proponiendo una aventura protagonizada por Val, un guardián del alma asignado para proteger a su amigo de la infancia, quien ha sido elegido por el hada como el Arm of Fire para viajar al árbol de Mana y rejuvenecer el flujo de Mana. Es la primera entrega de la saga en ofrecer un mundo abierto tridimensional que explorar con libertad, combinando un combate a acción en tiempo real repleto de posibilidades. Los espíritus elementales poseerán una gran importancia a nivel jugable, tanto en los combates para alterar las clases de los protagonistas como en la exploración de su mundo. Llegará el 29 de agosto a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC. Star Wars Outlaws es un videojuego de acción y aventura en un mundo abierto que nos desafía a convertirnos en la forajida más buscada de la galaxia en un viaje donde, como jugador, tendremos mucha libertad de movimiento. El desarrollo de Massive Entertainment, creadores de The Division, nos invita a disfrutar de la galaxia de Star Wars como nunca antes, en una historia original ambientada entre Star Wars El Imperio Contraataca y Star Wars El Retorno del Jedi, donde nos pondremos en la piel de la astuta delincuente Kay Bess, interpretada por Humberley González, a quien acompaña su leal Nyx, interpretado por D. Bradley Baker, de Star Wars La Remesa Mala, para dar uno de los mayores golpes que se haya visto en el borde exterior. Luchar, robar y engañar a los sindicatos del crimen de toda la galaxia y unirnos a la lista de los más buscados mientras exploramos planetas únicos con ciudades y cantinas bulliciosas y recorremos enormes paisajes en tu speeder, son solo algunos de los atractivos de esta superproducción distribuida por Ubisoft. Todo ello sin olvidarnos de los viajes por el espacio. Cada mundo de Star Wars Outlaws promete contar con nuevas aventuras, desafíos únicos y recompensas emocionantes si nos vemos capaces de afrontar los riesgos. Cada elección que tomemos afectará a nuestra reputación y nos hará tener a toda la galaxia tras nuestra pista. El juego llegará el próximo 30 de agosto a PC, Playstation 5 y Xbox Series. ¡Gracias! 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 Lord Jyrinus, ¡Nos cloners require a host! ¡Gracias! 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 Tengo una propuesta para ti. No, no, Jango. Es demasiado peligroso para ti. Soy el mejor. Siempre ha sido. Tengo una propuesta para ti. Tengo una propuesta para ti. No, 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 no. Tengo una propuesta para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Speaking of Ava's inhabitants, they're called the Naar, and so far, they treat us with apprehension. This makes our mission even more difficult. Because time is of the essence, and we can only save so many creatures. But you know what? We're not backing down. As humans, when life throws obstacles at us, we learn how to overcome them and move forward. Um, Vic? We've got company again. Vic? Hello? Are you there? Did you drop a bullet? I don't think I'll lose all of you. I can't wait. I can't wait. What about you? I won't be able to overcome them. Oh, I feel like my hero's power is. I have to end here. Ah! Oh, I can't wait. ¡Gracias! 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 All around is a life of undelightment Those ratings poppin'. The spicier the better. The fans want those wild moments So film those big fights, big emotions and, well... Big butts para que todos se sienten contentos. Y, recuerda la primera regla de la NETWORK. No importa lo que sucede, nunca hablo de la casta. Solo stick a la show, focus en tu trabajo, y no te cuesta preguntas que no te cuesta respuesta. ¿Es esta casta popular enough para ir a la success slide? ¿O hará sus hearts crueldas a la obscuridad? Tune in, turn it up, y join the party in... The Crush House. ¿Puedo estar acordado ahora? We're on the case. Freelance police, I heard a lot about you guys. I have come to issue a challenge. I offer the adventure of a lifetime. Now we're getting to the good part. Looks like it's time to boil the haggis. Max is all short-term memory. I have to bring him back up to speed every once in a while. Ah! Giant talking dog! This is nearly the overture of a symphony of mayhem that will blow your ever-loving mind. aşú importantes Que le樂 Cannot remove inventory! Where do you keep your personal items? Es dwelling None of your damn business, computer! Ok, Jesselie. I think it's time. My heart's in the highlands My heart is naughty My heart's in the highlands I'm chasing the deep The hills of the highlands For if I come all Farewell to the highlands Farewell to the north Farewell to the highlands No 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 ¡Suscríbete al canal! From donuts to bicycles, you've got a full range of incredible maneuvers to master. And with the help of in-game apes, everyone will have a blast. But remember, freestyle is just the beginning of your Monster Jam Showdown journey. Ready for some off-road racing? Stay on track with us. Monster Jam Showdown. It's showtime. Monster Jam Showdown. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!